Este mes, en Cine Latino, Colombia y sus grandes historias, en las favoritas. El escritor de telenovelas está en crisis. Sus personajes le exigirán un gran final. ¿Qué? Con Mijail Mulcahy. Sin tetas, no hay paraíso. La película, la escandalosa realidad de una mujer que ambiciona otra vida. 40 millones. Con Isabel Cristina Cadávit. Mamá, tómate la sopa. Un cuarentón al cuidado de su amorosa madre hasta que llegue su primera novia. Con Ricardo Leguizamo. Y en coma, el líder de los sicarios de Medellín conocerá algo más peligroso que una bala. El amor. Con Juan David Restrepo. Este mes, en las favoritas. Colombia, todos los jueves a las 10 pm, por Cine Latino.